¿Quieres saber cómo jugar a Dead by Daylight directamente en SteamOS? Sí, en SteamOS. Pues quédate en este vídeo que te explico cómo se hace. Hola, hola, soy Juan Di. Bueno, sin duda alguna, Dead by Daylight es uno de los juegos que más me había preguntado cómo se ejecuta en SteamOS. Hasta ahora no era posible, podíamos instalarlo, pero el problema es que no podíamos conectarnos a los servidores, había un problema de verificación en el servidor y era porque había problemas con el Easy Antichit y demás. Bueno, pues sin ningún tipo de noticia previa, y muchas gracias a Zinedine por darme la noticia, el juego ya funciona. De hecho, funcionaba antes en Epic Game Store, hace un par de horas, pero ahora funciona en Steam y no en Epic Game Store. El procedimiento es muy sencillo, o sea, prácticamente cuando vosotros instaléis el juego desde la tienda de Steam, vais a ver un mensajito que pone instalando Easy Antichit, o instalando el sistema de anticopia del propio juego. Pero esto no es suficiente para que el juego funcione. Necesitáis una cosita más, necesitáis una capa de compatibilidad de Proton más, y es la del Easy Antichit. ¿Cómo se instala? Pues tan fácil como venir al buscador y buscar Proton, esto lo expliqué en el vídeo de Zero Experto, y os dije, instalad este paquete porque os va a ser útil en el futuro. Y fijaos, aquí tenemos Proton Battle Eye, pero el que necesitamos es Proton Easy Antichit Runtime. Esto lo instaláis, son nada, un par de cas, esto no ocupa casi nada, y automáticamente el juego, sin aplicar ningún tipo de parámetro, ni argumento de configuración, ni nada, lo va a coger, va a instanciar ese Easy Antichit, y va a permitir que os conectéis y ya podáis reanudar vuestra partida directamente. Notitas que os tengo que comentar por si no podéis hacerlo o por si tenéis algún problema. Yo tengo otra Steam Deck, que ya sabéis que la tengo en la última versión siempre hiperactualizadísima, y si intento instalar este juego en Steam, no me deja, me sale desactivado la opción de instalar, y me aparece un iconito que pone disponible en Windows. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, que verifiquéis en qué versión del sistema operativo estáis. Y bueno, a esto ya, por supuestísimo, podéis aplicarle los parámetros de configuración que queráis. Aparte, yo no tengo instalado, bueno, no tengo utilizando ningún tipo de Proton en este caso, pero podéis utilizar Proton GE o la versión de Proton que consideréis más recomendada. Y también podéis utilizar parámetros, por ejemplo, para ejecutar el juego con DirectX 12, y demás. Esto ya son opciones de configuración que si queréis que os las traiga, si queréis que veamos un poco cuáles son las opciones gráficas que tiene el juego, pues dejadme en los comentarios, dadme muchísimo amor, que vea que os gusta este juego, porque ya lo traje en Windows, estuvimos viendo qué tal funcionaba en Windows, y la verdad es que funcionaba bastante bien. Pero lo bueno es que aquí en SteamOS pues tenemos más capacidad de control del TDP y demás. Yo he jugado con la configuración que viene por defecto en alto, sé que es verdad que en algún momento había tirones cuando estaba compilando los shaders y demás, pero a 10W me ha ido de alucine. Muy bien, ha encontrado partida muchísimo más rápido que en Windows, y bueno, os tengo que comentar también que es posible, es muy posible, pues que esto a lo mejor en los próximos días pues os deje de funcionar, o funcione ya correctamente. Tiene pinta que lo están implementando, y digo que puede que deje de funcionar porque todavía no ha habido una noticia oficial por parte pues de la desarrolladora diciendo, hey, ya tenemos disponible Day by Daylight directamente en Steam Deck o en Linux. Ya sabéis, cualquier tipo de problema que tengáis me lo podéis dejar en los comentarios, vemos cómo solucionarlo, pero bueno, está de un poquito joavizor, fijaos lo que me ha tardado en encontrar la partida, ha sido hiper rápido, y la verdad es que es una muy buena noticia. Si estáis intentando ejecutar por ejemplo la versión de Epic Games, que ya digo que no funciona, pero en caso de que funcionase en el futuro de nuevo, seguramente habría que copiar unas carpetitas internas de Sentichit, que es muy fácil, pero sería un paso más. Lo bueno de esto, en la versión de Steam, es que no hemos tenido que hacer absolutamente nada, ya funciona de base, sin tener que configurar nada, y bueno. Espero que disfrutéis muchísimo de Day by Daylight, nunca me sale el nombre del juego, de Day by Daylight, y nada, y da por, yo no sé si os gusta ser los supervivientes, o los cazadores, pero juguéis como juguéis, pasadlo muy bien. Esto es todo, vídeo rápido, informativo, buenas noticias, genial poder jugar a juegos sin tener que configurar nada más, y nada, que disfrutéis muchísimo de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutéis de vuestras Steam Decks, y de todo lo que tenéis entre las manos. Nos vemos en el próximo vídeo con más homensito a todos, chao, 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 chao.